Inglés avanzado, mis hijos, mi esposa y yo Hicimos curso de inglés, me costó una real razón Estamos de vuelta con más de su espacio Buenos Días a través de las pantallas de Somos Televisión Les recordamos nuestra mensajería de texto, el 0412 6794921 0412 6794921 Y por supuesto también nuestras redes sociales, el Twitter Arroba Somos Buenos Días y Arroba Somos Los Medios, María Laura Enrique, en este momento tenemos en el estudio, vamos a conversar con el diputado Al Consejo Legislativo del Estado, Lara Leonardo Torres Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por la invitación, Enrique, a ti María Laura y a todo el equipo de Somos TV Esperemos tener un momento para compartir y hablar un poco sobre la situación del país y del Estado Precisamente en ese tema, bueno, uno de los temas que está tocando todo el país Y que bueno, también la comunidad internacional está muy al pendiente Es el diálogo, los encuentros que se están realizando entre el gobierno nacional y la oposición venezolana También nos puede comentar de esta situación, su punto de vista Bueno, sí, fíjate que nosotros como Partido Social Cristiano Copay Un partido que de una u otra manera la doctrina social de la Iglesia El partido Copay la asume como tal Y ver involucrado allí, en este caso al Vaticano, al Papa, donde envía un mensajero muy directo, muy especial Para que forme parte de este diálogo, para que sea el garante del encuentro Por una situación que estamos viviendo los venezolanos, desde Copay nosotros nos sentimos identificados Pero más allá de sentirnos identificados, este diálogo no solamente debe generar soluciones o avances en lo político Para nosotros, para Copay, lo más importante es que este diálogo le comience a dar resultados al ciudadano común Al que del día a día se levanta de su casa, sale de su casa A buscar la solución de problemas muy puntuales, como la alimentación, como los medicamentos, como la inseguridad, como la atención de salud Es allí donde debía estar centrada la agenda del diálogo Y nosotros de Copay siempre vamos a estar pendientes de que esto sea así Y le pedimos a los actores del diálogo que la agenda principal debe ser esa ¿Están conformes entonces con este proceso de diálogo? Fíjate, en un país donde nos decimos que somos democráticos Lo más común, el día a día debería ser el diálogo Las instituciones, los órganos del poder público deberían comunicarse de manera reiterada A través de cómo lo establece el principio de la colaboración de los poderes Lamentablemente desde hace mucho tiempo para acá ha sido la excepción O sea, tenemos que llegar a convocar Tenemos que pedirle a actores externos a nuestro país para podernos asentar Eso dice mucho, deja mucho que pensar de lo que puede ser un verdadero sistema democrático Ya eso para nosotros es crítico Y desde luego que nosotros lo que queremos es reivindicar Y debe reivindicarse el diálogo permanente en cada momento En todos los niveles de gobierno con los ciudadanos ¿Y nos sentimos satisfechos? No ¿Por qué no nos sentimos satisfechos? Porque el diálogo debe ser del día a día en función de resolver los problemas de los ciudadanos Y ya esto nos indica que las cosas no están bien en el país Expertos en la materia aseguran que la oposición ha dado mucho su brazo a torcer Por utilizar un término Un ejemplo de esto fue la desincorporación de los diputados del Estado Amazonas Bueno, fíjate, yo creo que uno no debe tenerle miedo a algunas situaciones, a algunas decisiones Siempre y cuando esto traiga con ello vaya acompañado de soluciones Existe un conflicto entre los niveles del poder público Ponernos a, de repente, buscar el fondo de quien puede tener la razón Desde el acuerdo a la competencia es volver a caer en el conflicto Pero si aquí funciona, si logran obtener unos poderes automáticamente que tengan autonomía Independencia, esto hoy no estuviese ocurriendo El poder electoral estuviese ya realizando Si así lo hubiese decidido en tiempo oportuno el TCJ unas elecciones ¿Por qué tiene que venir un enviado del Papa a que se nos pueda dar un proceso de elecciones A que se puedan incorporar o desincorporar unos diputados Cuando eso debe realizarse de manera normal y de manera constructiva Entonces, desde luego que no es dar el brazo a torcer Es que debe funcionar El TCJ toma la decisión rápido de si hay indicios que llame a las elecciones El Consejo Nacional que lo convoque y que los ciudadanos deciden En esta mesa de diálogo, en la última que hubo entre el gobierno y la oposición Se acordó elecciones justamente en el Estado Amazonas Pero, ¿ustedes realmente creen que esto vaya a solucionar la problemática, el conflicto inicial? Que es cuando la Asamblea Nacional, según la sentencia del TCJ, entre en el sacato Considerando que permanecerá el mismo TCJ después de que se aplique esta medida Bueno, fíjate, hoy, la situación de hoy pueden ser o es los diputados de Amazonas Mañana puede ser cualquier otra decisión que tenga bien la Asamblea Nacional Dentro de sus funciones poder presentar un proyecto de ley Que le pueda tocar interés al gobierno Entonces, siempre va a haber una confrontación Yo creo que más allá de esto, yo creo que si nosotros realmente estamos pensando en el país Todos los poderes públicos, los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición En esto nosotros nos incluimos muy responsablemente como COPEI Debemos poner la agenda por encima de los intereses partidistas Y colocar la agenda nacional, la agenda de los ciudadanos Es esa la agenda que debe prevalecer en cualquier escenario En la mesa de diálogo, las instituciones públicas En el día a día del funcionamiento del poder público Si nosotros colocamos primero la agenda política Va a existir una confrontación y vamos a seguir viviendo lo que hemos vivido durante los últimos 18 años Que tenemos un país de confrontación, de enfrentamiento Y no estamos atendiendo las verdaderas funciones y el verdadero rol Con lo que nacen los poderes públicos como lo establece la constitución de la república y sus leyes El llamado es a que cada uno de nosotros asumamos nuestro rol En el nivel de gobierno, en el órgano que nos compete Y allí estará la solución a todos los problemas que hoy vivimos los venezolanos Pese a todas las acciones que está tomando la oposición venezolana Bueno, ellos siempre han asegurado que la agenda de calle Es una de sus alternativas más eficientes, más efectivas Sin embargo, vemos como el Tribunal Supremo de Justicia Bueno, prohíbe que se realice toda actividad que altere el orden público Esto se traduce, algunos expertos en la materia dicen que se traduce En que ya no se van a permitir las movilizaciones ni las acciones de calle Entonces, ¿qué alternativas tomaría la oposición venezolana Ante esta prohibición del Tribunal Supremo de Justicia? Fíjate, esto es demasiado grave La constitución establece que el ciudadano puede protestar de manera pacífica Es un derecho constitucional Y allí vemos como de una otra manera el mismo poder judicial Sigue tomando acciones sobre, ya ni siquiera sobre otro poder público constituido Sino sobre el poder originario, es decir, sobre el ciudadano Ningún ciudadano ahora puede manifestar su descontento por situaciones Ahora, yo no sé cómo va a ser el Tribunal Supremo de Justicia Cómo va a ser, como en el caso del Estado Lara Y yo creo que lo está viviendo en otros estados Cuando cualquier ciudadano por falta de gas, suministro de gas, cierre las vías Yo no sé cómo va a ser el Tribunal Supremo de Justicia Y yo no sé de dónde se acuesta esta decisión Cuando cualquier ciudadano no consigue ninguna medicina y protesta Cuando cualquier ciudadano va a cualquier institución pública Y a las escuelas que están siendo objeto de robo y de hurto de sus alimentos por el programa PAE Y los ciudadanos protegen ¿La oposición entonces catara esta medida? Mira, yo creo que el ciudadano, porque no es la oposición Porque el mismo chavismo, entonces, ¿cómo va a ser el chavismo para convocar a una marcha O alguna concentración? ¿Qué calificativo le dan si es de orden? Si genera, porque es algo subjetivo Porque cerrar una vía y si el chavismo la cierra en un momento de una manifestación Eso también atentaría la orden pública Ahora, ¿estará el gobierno dispuesto a cumplir ese mandato? Porque allí debemos ser muy serios y muy responsables Y es allí donde está la situación y el conflicto Bien, el proceso de diálogo, le doy un poco el tema de todo lo que tienen que ver Estas mesas de conversación entre el gobierno y la oposición Se da en medio de un grupo de anuncios Una serie de anuncios que dio el parlamento Entre ellos el juicio político Muchos sectores de la oposición que no están de acuerdo con el diálogo Han señalado que el gobierno ha utilizado esta mesa de conversaciones Como para ganar tiempo Incluso han señalado a la mesa de la unidad democrática De ser complaciente con el gobierno ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, fíjate, yo creo que de una u otra manera Hay derechos que no pueden ser O sea, no entran en ninguna negociación El referendo revocatorio es un derecho constituido Establecido en la constitución de la república Y allí se demostró y quedó evidenciado Que uno de los órganos del poder público Como el Consejo Nacional Electoral Fue complaciente con un sector Es decir, con el sector oficialista Aquí se dio la posibilidad de realizar un referendo revocatorio Es más, aún hay posibilidad de realizar cualquier referendo revocatorio En función de en el tiempo Dan los tiempos para tal fin Ahora, que el gobierno y la oposición O que la oposición fue blandengue Bueno, mira, cuando tú entras en un sistema de acuerdos, de negociaciones Alguien tiene que ceder Las partes tienen que ceder en función de un interés ¿Se dio más la oposición que el gobierno? Lo que sí estoy viendo es que en los derechos constitucionales Los derechos que son propios En los derechos políticos no se debe ceder O sea, de una u otra manera, desde luego El gobierno está evadiendo cualquier consulta popular Luego de que ellos hacen halago De que han ganado tantas elecciones De 20, esto y aquello Pero en este momento La elección quizá más importante para el país Para salir, para cambiar un modelo económico Ellos la están evadiendo Y en tal sentido nosotros, de una u otra manera Tarde o temprano, el pueblo se va a expresar Y hay muchas maneras de expresarse El pueblo se está expresando Y ahora se está expresando Va a ser determinante la postura Tanto de la oposición En este caso de la mesa de la unidad Como del gobierno Y si ambos sectores El pueblo interpreta que no le están dando soluciones Este, pudiéramos estar El pueblo buscará soluciones y vías Que pudieran llevarnos a situaciones Del orden constitucional y electoral A cambios estructurales Y transformaciones fuertes En la política y en las instituciones públicas del país Bien, momento de hacer una pausa En breve estamos de vuelta con más de su espacio Buenos días Le recordamos la mensajería El 0412 679 4921 Ya volvemos Hicimos cursos de inglés Me costó una rialazón Y yo igualito quedé ¿Tual el tiempo? ¿Tual el tiempo para realizarlo? ¿Tual el tiempo para realizarlo? ¿Muchos programas se ven? ¿Por qué? ¿Tual el tiempo para realizarlo? ¿Tual el tiempo para realizarlo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué?